Con lo dicho en los vídeos anteriores, podríamos pensar que aunque cada sistema de fluidos en nuestro planeta pudiera regirse independientemente por unas ecuaciones complejas, cada uno de ellos funcionaría como un compartimento estanco. En este vídeo vamos a ver que la realidad es una situación mucho más complicada. Como hemos visto en el módulo 1, el sistema climático tiene varios componentes, cada uno de ellos con su propia naturaleza y que además interactúan entre ellos intercambiando energía y también masa. Los modelos con los que se intenta simular las interacciones entre los cinco componentes del sistema climático global se llaman modelos del clima global con acoplamiento. Estas interacciones dan lugar a un complicado sistema no lineal de ecuaciones diferenciales que no tienen solución analítica, por lo que deben resolverse aplicando métodos numéricos. Para poder manejar y organizar todos estos datos, el procedimiento habitual de trabajo consiste en establecer una rejilla a escala planetaria. La rejilla está formada por celdillas tridimensionales, y en cada una se asignan valores de las variables que caracterizan el clima. Temperatura, velocidad, densidad, humedad... Todas estas medidas directas de clima, que ya mencionamos en el módulo 1, pasan a formar parte de las ecuaciones que se resuelven en cada celdilla. Para que os hagáis una idea, cuando se aplican sobre la atmósfera, cada celda suele ser de unos 300 x 300 km y de unos 100 km en el océano. En el caso de la atmósfera, en cada una de esas celdas se calcula la evolución temporal de los diferentes parámetros del clima, por ejemplo, de la temperatura. Se van metiendo datos en cada celda y en cada instante. De esta forma, obtenemos un tiempo inicial y un tiempo posterior, como se ve en el esquema. Se va avanzando paso a paso en pequeños incrementos de tiempo, hasta completar el periodo deseado de simulación que puede ser de unos 250 años. Con toda esta información, podríamos simular la evolución temporal de la temperatura atmosférica para este periodo. Este mismo proceso se hace en cada celda de la rejilla y de esta forma podemos también ver la evolución espacial de los diferentes parámetros. Este proceso es la base del desarrollo de los modelos climáticos. Las matemáticas necesarias se conocen desde hace 200 años, el atractor de Lorenz desde hace unos 50, pero evidentemente el desarrollo informático ha ayudado mucho en las últimas décadas con los modelos climáticos y la ingente cantidad de datos a procesar. El número de operaciones matemáticas es tal que la necesidad de superordenadores es obvia. Los resultados de la simulación de los modelos se verifican frente a observaciones climáticas reales, para comprobar que se puede reproducir adecuadamente el clima. A partir de esta base se continúa la simulación hasta el final del presente siglo. Para ello, es necesario suponer las futuras emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero y aerosoles. Con los datos proporcionados por el IPCC para posibles escenarios socioeconómicos, que a su vez corresponden a diferentes niveles de emisión a lo largo del presente siglo, se plantean diferentes escenarios de cambio climático hasta el año 2100, como veremos en el último vídeo de este módulo. Para concluir, recordamos que los modelos son simplificaciones de una realidad extraordinariamente complicada, como es el sistema climático, cada parte individualmente considerada y teniendo en cuenta sus interacciones y acoplamientos. A la complejidad intrínseca del proceso añadimos la complejidad técnica del cálculo, aunque los ordenadores que se utilizan mejoran a cada momento, lo que permite realizar cálculos cada vez mejores y más ajustados. Para verificar un modelo, se comparan los resultados obtenidos al realizar las simulaciones con condiciones climatológicas reales o la simulación de condiciones paleoclimáticas, como por ejemplo puede ser el inicio y el fin de una era glacial. Cuando el modelo se verifica y es válido para reproducir situaciones conocidas, se considera que puede proporcionar proyecciones futuras útiles, como para analizar las consecuencias de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y la evolución de la temperatura.